Los primeros días de febrero comenzamos con las actividades, talleres siempre con salida laboral para que las chicas puedan capacitarse. Ha voluntariado porque no hay fondos, así que bueno, hicimos una mini convocatoria porque necesitábamos solamente que 5 talleristas. Se acercaron, algunos ya continuaron del año pasado y bueno, seguimos con estas propuestas para que ellas puedan venir. El que se sumó este año es el de depilación, pero tenemos el taller de costura, taller de huerta, taller de panificación. Si bien ya estamos terminando febrero, la demanda es otra ahora, es alimentaria más que de taller. Nosotros siempre proponemos para que las chicas puedan hacer valerse por ellas mismas, entonces hacemos más énfasis en eso, salidas laborales que sean inmediatas. Y que sean inmediatas y que puedan llegar a elaborarse en corto tiempo, para que no sea algo que ya no vean el fruto enseguida. Nosotros por el momento, hasta junio, tenemos el programa PNUD. Creemos que hasta ahora está todo bien, que es la parte alimentaria, que es una gran pata dentro del centro porque nos acompaña un montón en todas las actividades y también fortalece esto de lo alimentario para las chicas. Y con respecto a la campaña, nosotros no tenemos escolaridades de primaria, pero sí los niños que empiezan guardería o salitas de jardín maternal, necesitan una mochilita para llevar. Bueno, entonces estamos pidiendo ese aporte a la comunidad. Nada, muy guau, porque sabemos que está todo muy complicado. Después tenemos a las adolescentes que están terminando su secundario o comienzan su secundario o están en periodo. Nada, necesitamos también carpetas, hojas. Nada, todo lo que sea aportado es bienvenido al centro porque es para ellas. Bien, el recepcionamiento es aquí en la calle Urquiza entonces. En la calle Urquiza, 941, en el barrio Fátima, nada, lo que puedan acercar, zapatillas, ropa, todo lo que es donación útil, no de descarte, sino útil, es bienvenido. Otra de las cosas es que en breve vamos a comenzar la huerta en el barrio La Valle, otra vez en nuestro centro, ya con un acompañamiento de IAPL y con el INTA, y va a ser mucho más interesante porque va a ser abierto también a la comunidad. El horario entonces aquí del centro para quienes deseen traer donaciones. A partir de las 9 de la mañana nosotros ya estamos hasta la 1.